Pero ahora nos conectamos con la actividad presidencial. Adelante. Buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Son las 5.33 minutos de este miércoles 25 de agosto. Voy a bajarme la mascarilla, me la puse muy arriba, me tapa casi los ojos. 25 de agosto, miércoles de economía, miércoles productivo, miércoles de crecimiento, miércoles de esperanza y de trabajo. Mi saludo pues a todos los trabajadores y trabajadoras del país, a todos los técnicos, profesionales, empresarios, empresarias. Estamos, nos vinimos hasta Huatire, zona industrial. Nos vinimos para ver esta experiencia maravillosa en miércoles de economía productiva. La Torrefactora de Café del Sur, con una maquinaria espectacular. Un café gourmet fuera de serie. Antes de empezar este programa, nos hemos tomado un cafecito, sabrosito, conversadito y viendo la majestad del trabajo que hacen los empresarios, los trabajadores, los trabajadores, las trabajadoras que creen en Venezuela, que aman Venezuela, que quieren vivir en Venezuela y que quieren producir en Venezuela. Mi saludo pues, por acá me encuentro acompañado con la vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, doctora Telsi Rodríguez Gómez. Está el gerente general de la empresa Alexis Lunar, ministra de Agricultura y Tierra. El conuquero mayor Castro Soteldo, la primera combatiente, doña Silita Flores de Maduro. Bueno, y todo el equipo económico. Por aquí está el ministro de Pesca, Laya. Está el ministro de Alimentación, Leal Tellería. Esta mañana está conmigo, también lo invité, el ministro de Interior Justicia y Paz, almirante Ceballos, porque estamos en tiempo real pendiente de lo que ocurre en Tobar, en el Valle de los Mocotíes, en toda Mérida y en todo el país, en Apure. Impresionante el crecimiento del río Apure, impresionante el crecimiento del Caroní, del Orinoco. Estamos en tiempo real, vamos a estar pendientes. Me hacen las conexiones para recibir el informe de última hora sobre las lluvias. Bueno, impresionante. Ya vamos a hablar de eso, pero primero con Alexis y con todo el equipo de trabajo vamos a mostrarles a ustedes lo que ha sido la instalación de esta torrefactora. En Venezuela hoy puedo decirles, tenemos 248 marcas de café certificadas, Alexis. 248 marcas de café de la mayor calidad del mundo, el mejor café del mundo, el café venezolano. Además, hemos protegido con los aranceles aprobados, hemos protegido al sector café para producir el mejor café del mundo para Venezuela y más allá. Así que el sector café tiene todo el respaldo para el trabajo. Alexis, vamos a mostrarles esta planta torrefactora de primer nivel mundial. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a nuestra planta torrefactora café del sur. Bienvenido a su casa. Contamos con una planta de 4.000 metros cuadrados que está dividido en la parte de producción, almacenaje y materia prima. Vamos a iniciar el recorrido de nuestro proceso productivo. Una vez que recibimos el café de nuestras zonas cafetaleras de Vizcocuy, Santa Cruz de Mora, Mérida... ¿Cómo es el café de Vizcocuy? Exquisito. Con unas propiedades excelentes. ¿Llega el café? Llega el café. Este café, una vez que lo recepcionamos y pasa por nuestro control de calidad en nuestro laboratorio, arrancamos a clasificar el café en esta máquina. Esta es una clasificadora de café que nos da el café por tamaño. Aquí clasificamos el café en malla 18, malla 16. Puede ver el tamaño del café. Parece, fíjate, como granitos de lenteja. Es correcto. Este es el café en verde. Su proceso, cuando lo recibimos, puede ser café lavado o café natural. Esta máquina nos clasifica el café y tenemos capacidad para mil kilos hora. Correcto. ¿Ok? Lo invito para acá. Una vez que ya tenemos clasificado el café verde por tamaño, arrancamos nuestro proceso productivo, el cual lo invito a que veamos acá. Ya tenemos nuestro café clasificado en verde y lo colocamos en el centro de control de café verde. Aquí el café verde es colocado en esa tolva y se almacena en el gran silo verde que tiene una capacidad de 24 mil kilos. ¿Ok? Luego, este gran silo verde está dividido internamente entre ocho silos y aquí nosotros hacemos nuestra mezcla entre los cafés de las distintas regiones para obtener una tasa de excelente calidad. Imagínate tú, una combinación de la calidad del café de las distintas regiones, de las distintas tierras, porque es la tierra la que para el café y le da el sabor, le da la calidad. Y el mejor café del mundo, no estoy exagerando, Castro Soteldo, con Uquero Mayor, no estoy exagerando. El mejor café del mundo es el venezolano. Nos lo robaban y todavía roban de Colombia el café venezolano. Se iban bandas paramilitares a robarse el café en Bocono, en Biscucuy y más allá. Y se lo llevaban a Colombia y lo vendían como café colombiano. Y era reconocido en el mundo como el mejor café del mundo. ¡Es Venezuela el mejor café del mundo! ¡Ah, así lo declaro! Es correcto. Alexi, sigue. Bueno, iniciamos. Acompáñame por aquí, presidente. Una vez que hacemos nuestra mezcla de cafés de las distintas regiones, por el sistema automatizado y un centro de control que tenemos al final de la sala, traemos el café por aspirado y entra a las tolvas de nuestros tostadores. Tenemos un tostador de 60 kilos. Mire, esto es un tostador gigante, Delcy. Silvia. Un super tostador, pues. Aquí, acompáñame. Versión gigante. Mire, 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 mire. Aquí ya tenemos un tostado de 60 kilos. ¿Cómo está todo bien? Aquí estamos en el proceso de enfriamiento. Este café lo pueden palpar, lo pueden tocar. Ya está en un proceso de enfriamiento y ven el tamaño del grano. Es un café tostado medio oscuro. Esto ya es combinado, combinadito. Este ya es combinadito. Esto pudiéramos llamar la combinación del sur. Es correcto, presidente. Alexi, este es la combinación del sur, del café. Mire, 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 mire. Qué calidad, qué belleza. ¡Ay, Dios mío, Venezuela! ¡Qué bella es nuestra patria! Bueno, acompáñame. Alexi, ¿qué más? Digamos, luego que tenemos otro tostador, que se lo presento acá, es un tostador de 240 kilos. Un súper tostador. Cada 18 minutos nosotros podemos sacar 240 kilos de tostado. ¿Sientes el aroma, Silvia? El café ya está. El aroma del café tostado, exquisito, ¿vale? Qué bello ver a Venezuela produciendo, creciendo. Qué bello, Dios mío. Este tostador es por conducción y aquel es por aire. ¿Dónde usted nos lo diga? El gran sueño de una Venezuela productiva, próspera, en crecimiento. Bueno, presidente, acompáñame por acá. Una vez que ya tenemos el café tostado en grano, tenemos los hilos de desgasificación. Vamos a verlo, pues. Ok, los hilos de desgasificación, entra el café tostado y ahí el café permanece entre 8 a 10 días para que el café... ¿Dónde es eso? ...se estabilice. Bueno, las cámaras, por favor, vamos para mostrarles lo que Alexi está describiendo. Si ustedes ven por acá, tenemos 10 hilos de almacenaje. Ok, y aquí ya tenemos nuestro café que ya entra en un proceso de desgasificación. Ok, este café está aquí reposando, está aquí respirando y una vez que el café ya reposó, se estabilizó, pasamos a lo que es el proceso de producción, donde vamos a hacer el empaquetado en grano y el café molido. Correcto, aquí ya están empaquetando, ¿verdad? Aquí ya viene molido, habiendo pasado todo el proceso de cocción. ¿Qué me vas a mostrar, Alexi? Ok, una vez que ya tenemos el proceso del café en desgasificación, nosotros aquí clasificamos el café que va a molienda. Y entonces acá, este es el café que va a su proceso de molienda. Como dice la canción, café tostado y colado. Es correcto. ¿Y te gusta la salsa, Alexi? Acompáñame por aquí, presidente. Bueno, y ahora nos venimos por acá, Silvia. Ok, aquí ya tenemos entonces en nuestro proceso una máquina que nos da el empaquetado del café en grano. Empaquetado de primer nivel. De primer nivel. Vamos a ver el empaquetado, pues. Ok, ¿cómo no? Y muéstrale la zona de respiración que tiene el paquete. Mira, 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 aquí está, con uquero mayor, muéstralo tú. Ya que el con uquero mayor se luzca ahí. Con uquero mayor. Bueno, fíjese, este café es empaquetado y uno de los que quisimos resaltar es que el café está empaquetado en un empaque trilaminado para conservar las propiedades del excelente café arábico que tenemos en Venezuela. Y aquí hay como una ventana secreta donde respira, respira el café, respira, y uno le hace así y sale el aroma. De café venezolano, café del sur. Correcto. Combinación perfecta, Alexis. ¿Qué más tenemos que mostrarle? Acompáñame por acá, presidente. Y vamos a pasar al centro de control demolido. ¿Centro de control? Centro de control demoliendo. Correcto. Aquí tenemos unos molinos de piedra, molinos de disco, con una capacidad de 250 kilos hora y 120 kilos hora. Aparte, tenemos nuestros molinos de respaldo a la hora de hacer mantenimiento. Ya el café sale aquí molido con la molienda adecuada para llegar a todos los hogares. Y aquí podemos palpar cómo sale el café. Mira, Silvia, si por el micrófono pudiera correr el olor hasta su casa. No, no, usted quedaría encantado. Café del sur para hipnotizado. Café del sur para hipnotizar el aroma o el aroma que hipnotiza. Acompáñenme por acá, presidente. Una vez que ya tenemos nuestro proceso de café molido, entra en esta otra máquina empaquetadora. Acá podemos empaquetar desde 180 gramos hasta 500 gramos. Correcto. Paquetes más pequeños. Paquetes más pequeños de 180. Muchachos, muchachas. Aquí arranca nuestro proceso. Para ver el paquetico este. Este también tiene para respirar aquí. Este café de 180 gramos no tiene el empaque delaminado. Ah, porque es de uso rápido. Pero este de alta rotación. Claro. Entonces el café donde le colocamos válvula es el de 500 gramos y el de un kilo. No solo la calidad del café, combinación de varios cafés del país, no, no solo es eso. No solo la calidad en su interior, sino la calidad en su presentación. Venezuela, Venezuela, sí se puede. Trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias. Venezuela buena de la economía, sí se puede. Producir más y con gran calidad. Con gran calidad. Alexis, gracias. A tu orden, presidente. Este cafecito lo pongo aquí para que vaya a la contabilidad. Y con temas, versos al café, interpreta Isidro Salón en la torrefactora Café del Sur, Corazón Llanero. Música. Con sabor a Venezuela, sabor a café y olor a café. Señores, muy buenas tardes, aquí ha llegado un complero. Y le doy la bienvenida a todos los que asistieron. Aquí hoy en Café del Sur, de verdad, pues recibieron. Nuestro señor presidente, para acá, pues ya lo vieron. Por eso es un gran honor, hoy con corazón llanero. Venirles aquí a cantar con el cual flor sabanero. Oh, 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 qué bello, presidente. Bienvenido al Café del Sur. Esto sí que sabe bueno y el olor es exquisito. Esto es el Café del Sur, de nuestro país bendito. En todita Venezuela y para el mundo solito. Es el café que exportamos de este país tan bonito. Le pido a mi Nazareno y también a Jesús bendito. Que le dé las bendiciones para que siga con su equipo. Dándole siempre el apoyo a este pueblo tan bonito. Porque es que vamos para adelante juntos. Podemos toditos. Juntos podemos más. Arma. Con sabor a Venezuela y con olor a café. Hoy con olor a café aquí le vengo a cantar. Bienvenida, bienvenido toditos a este lugar. Igualmente Venezuela pronto llegará a su hogar. Este café es exquisito. Fiollito espectacular de todita la provincia. Lo está empajar para buscar. Y empaquetar lo bonito gourmet para degustar. Por eso aquí en Venezuela va mi canto primordial. Que viva el café del mundo que Venezuela lleva. Sigo cantando y cantando porque el tono está bonito. Bienvenidos a Guatira, nuevamente lo invito. Aquí está Isidro Salón lanzando versos precisos. Y con corazón llanero, con un corazón triollito. A todita las personas, a los que están allá en su sitio. Porque es que el café nació para llevarle a todito. El olor y ese sabor de verdad que es exquisito. Y en toda mi patria grande el café es lo sabrosito. Claro, yo siempre lo tomo antes de la hora de las cinco. Y en la tarde pues también yo también tomo un poco. Y mi patria Venezuela el café es lo más bonito. Sabroso el café de Venezuela para el mundo. Sigo cantando esta tarde porque es para que llegue. Saludando a las personas que con gusto yo observé. Gracias a toda la gente con gusto me emocioné. Y más sentí el sabor y el olor de ese café. Que viva la patria como ya lo ve. Viva nuestra patria y el compromiso de usted. Gracias también, presidente, nuevamente le daré. Por apoyar nuestra patria y el orgullo, el café. Nuestro sabor. Venezuela, gracias. Café, café sabroso. Bueno, qué buenas noticias, ¿verdad? La unión de un país para recuperarse, para producir. Todos unidos en diálogo permanente, en interacción, logrando los resultados que nuestro país así necesita, así espera nuestra patria. Hace unos años o décadas, cuando se hablaba o se pensaba de la economía venezolana, solo se pensaba del petróleo. No se pensaba de producir más petróleo, conseguir más precio por el petróleo. Y no se pensaba en la economía. La economía como un hecho social. Que recorra todo el territorio. Que produzca riquezas materiales para satisfacer las necesidades, riquezas físicas, monetarias. La economía como un hecho humano para la producción, para la satisfacción de las necesidades. La economía como un hecho estructural para la generación de empleo, para la generación de trabajo útil, productivo, bien remunerado. Solo se pensaba en petróleo. Hoy pensamos en la economía con un concepto integral, diversificado, complementario, abarcador de todos los sectores. Dieciséis motores. Y esa economía tiene que ir de manera compasada, armónica y en su momento de manera acelerada, creciendo y expandiendo su capacidad para producir, para satisfacer las necesidades humanas y para crear riqueza, riqueza para nuestro país. Esa es la nueva economía pospetrolera, poscapitalista, la nueva economía venezolana que estamos empeñados en construir con la unión de todo el país. Esa es la economía, esa es la economía que hay que integrar la producción primaria, la producción secundaria, la producción terciaria, que llaman así los economistas toda la vida. La producción primaria, expandir, crecer, consolidar un país que quiera lograr el desarrollo, que aspire al desarrollo, tiene que producir en su tierra todos los alimentos que necesita su pueblo. Y más allá, tiene que producir en su tierra todos los alimentos que además puedan exportar al mundo en un ciclo virtuoso de satisfacer las necesidades nacionales y de llevar al mundo el producto nacional. Un ciclo virtuoso, por ejemplo, por ejemplo, esta Torre Fartora, Café del Sur, tiene un producto fácil, 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 puede colocarse en cualquier mercado del mundo. En París, en París, en Beijing, en Moscú, en Delhi, en Nueva York, donde quiera este producto es de la mayor calidad del mundo. Hay que combinar, señora vicepresidenta, compañero ministro de Agricultura, mejor conocido como el Conuquero Mayor, a partir de hoy, el Conuquero Mayor, nosotros tenemos que combinar para que estas empresas sean protegidas, encuentren su dinámica productiva máxima y además exporten, comiencen a exportar al mundo un porcentaje, el 20% de su producción. Y con esos billullitos que entran en dólares, o en euros, o en yuanes, o en rublos, con ese dinerito, bueno, compran los repuestos, reinvierten en maquinaria, mejoran la capacidad productiva, mejoran el salario de sus trabajadores, que producen, producen, exportan una parte, ese concepto lo tenemos claro y desde hace tiempo, además, producir para satisfacer las necesidades nacionales y producir para exportar, construir una poderosa y muy diversa cartera de opciones exportadoras desde la industria, desde el campo y desde el comercio de Venezuela para el mundo. Un país exportador, un país exportador, 100 años Venezuela, ¿qué hizo Venezuela en 100 años? Un capitalismo desigual, un capitalismo rentista dependiente, producir petróleo, recibir el chorro de petrodólares e importarlo todo, todo, traerlo de afuera. Bueno, nosotros, en esta etapa de guerra económica, pudiéramos aplicar, en esta etapa de tortura económica al cuerpo nacional, de sanciones brutales. Yo pudiera decirlo hoy, en esta etapa de sanciones, persecución económica, crimen económico, tortura económica, no hay mal que por bien no venga, porque con toda esa persecución y esa tortura, hemos logrado dar el paso de una economía dependiente petrolera a una economía incipiente, libre, independiente, diversificada y con vocaciones portadoras. Es la economía que está en fase de construcción. No podemos retrogradar, no podemos dar paso atrás. No, tiene que ser una economía del trabajo, basado en la creación de riqueza, ir sustentando con la creación de riqueza las nuevas bases, de la recuperación socioeconómica, del ingreso de los trabajadores, del ingreso nacional, de la inversión integral que nuestro país necesita. Yo quisiera, bueno, que el conuquero mayor me haga algunos comentarios. El ministro Castro Soteldo es un ministro versado en la materia, preocupado y estudioso de la teoría económica, de la estructura económica, de las políticas, de la lucha contra el neoliberalismo y del proceso productivo. Me gustaría escuchar sus comentarios a propósito de los avances que estamos obteniendo en la economía primaria y en la economía productiva del país. Castro Soteldo, el conuquero mayor, por favor. Muchas gracias, compañero presidente. Quisiera hacerle algunos comentarios específicamente en el área del café. Recientemente enviamos una muestra de distintas variedades de café a los países árabes. Estas variedades fueron seleccionadas cuatro variedades importantes. La INEA 1, que es una variedad de café nuestra, hecha por nuestros científicos. La Mérida Criollo, que es de Santa Cruz de Mora. La Catuay de Boconó y la Castilla, que es de Biscucuy. Estas cuatro variedades fueron a un mercado muy exigente en el café. Y destaco que Venezuela tenía alrededor de doscientas cuarenta y tres mil hectáreas de café sembrado que vinieron decayendo de manera progresiva por lo que usted decía hace unos minutos, ¿no? Que no solo era que se robaban el café, sino que asediaban a los productores y los productores decidieron abandonar las parcelas y prácticamente se perdieron muchos cafetos. Llegamos de doscientas cuarenta y tres mil hectáreas a ciento ochenta y ocho mil hasta el año dos mil dieciséis, presidente. Ahí comenzamos una recuperación progresiva con un plan con la Corporación Venezolana del Café, con algunas políticas que se diseñaron, con los caficultores, se construyeron viveros de la altísima calidad con las mejores semillas. Ya vamos por doscientas veinte mil hectáreas de café ya sembrado. Pasamos de un rendimiento, presidente, de siete a quince quintales por hectárea a un rendimiento de veinticinco a treintidós quintales por hectárea. Eso dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona, nos da un promedio de veintiocho coma cinco quintales. Es decir, que podemos con toda responsabilidad decirle al país que Venezuela está produciendo seis millones doscientos mil quintales de café, de fruta, de fruta de café, que se convierten en cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil quintales de grano. Ese grano hermoso que usted ve allí. El consumo nacional, presidente, que nos ubica entre los países más consumidores de café per cápita en el mundo, en el país es de tres millones doscientas mil quintales de grano. Lo que quiere decir que tenemos un potencial de exportación de un millón ciento ochenta y nueve mil quintales que puede representar un ingreso promedio al país de ciento sesenta y cuatro millones de dólares mínimo. Y hemos exportado desde el noviembre del dos mil diecisiete hasta julio del dos mil veintiuno apenas setecientos sesenta y ocho mil novecientos veintiocho quintales a destinos como Alemania, Bélgica, Chile, Cuba, Escocia, España, Italia, Líbano, México, Siria, Turquía y los propios Estados Unidos, como usted decía, en Nueva York, en el café venezolano. The United States, the coffee, Made in Venezuela, in Nueva New York, New York, New York, para que ustedes vean, poco a poco se puede, poco a poco vamos lejos, con trabajo, con perseverancia, con articulación. La clave de todo es amar a nuestro país. El amor en acción. Amar lo que se hace. Creer en lo que se hace. Amar el trabajo. Es la mejor forma de demostrar su amor por Venezuela. Amar a Venezuela. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, que también le mete, le mete, es una mente, la vicepresidenta, es una mente, también, una mente creativa. Está además al frente del Ministerio de Finanzas, Delcy Rodríguez, con el equipo económico de Tarek El Aysami. Y toda la política económica, todas las fórmulas, las acciones, todas las cocinamos en colectivo, en consulta, escuchando, y tienen un solo centro para el que entiende y para los que no entienden, para los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. El centro de la política económica, en medio de esta guerra criminal, de este asedio y de esta persecución, es la liberación de las fuerzas productivas que existen en Venezuela, la recuperación profunda de la capacidad productiva de la economía real de Venezuela. Reanimar, despertar y hacer crecer toda la economía, los 16 motores y más, irlos articulando en la creación de productos, de bienes, de servicios, de riqueza, material, dineraria. Sé el objetivo y vamos lográndolo, paso a paso. No hay dogma en nuestra política económica. Tenemos un plan, el plan de la patria 2025. Tenemos una idea clara de una economía desarrollada, integrada, diversificada, mixta. Estamos muy claros de los sectores, cómo deben manejarse. Pero tenemos nosotros en medio de una tortura tan brutal contra el cuerpo económico del país por parte del imperialismo norteamericano. Nosotros tenemos que crear fórmulas, meterle la inventiva, meterle a la mente, ensayar, crear, proponer, para buscar resultados. Tengo mucha fe, por lo que ya estoy viendo, de que este año 2021, como lo dijimos, va a ser el primer año del nuevo crecimiento económico de la economía real venezolana. Va a haber crecimiento económico 2021. Primer año de un ciclo largo de crecimiento económico. Sostenido, sostenible, necesario, verdadero y real. Yo estuve escuchando en estos días una entrevista a un joven economista, un poco neoliberal él, pero bueno, el hombre reconocía los logros que poco a poco, en medio del asedio económico, del bloqueo, las sanciones y la persecución, se iban logrando en la economía real, en la economía nacional. Y él decía que Venezuela necesitaba, para recuperarse, por lo menos 10 años, con un ritmo de crecimiento del 8%. Yo digo que si vamos logrando el 1, el 2, el 3, si vamos subiendo la escalera palmo a palmo, bien sostenido, y lo que crece es la economía real, la economía que produce alimento, que produce bienes, servicios, el crecimiento de la economía real garantiza que, en un tiempo más corto del que hoy vemos, Venezuela recupere su producto interno bruto completo de su economía real. Porque antes que calculaban en los indicadores, el comandante Chávez criticó mucho los indicadores del PIB del producto interno bruto. que calculaban, señora vicepresidenta, el precio del petróleo, que calculaban lo que importaba Venezuela, entonces, si bajaban las importaciones, bajaba el producto interno bruto. no había un cálculo de la economía real, de la sociedad real, del crecimiento real. Por ejemplo, la gran misión vivienda Venezuela, por ejemplo, for example, la gran misión vivienda Venezuela, construye 500 mil viviendas. ¿Qué es eso? Ceballos. ¿Qué es eso? Ah, cemento, cabilla, techos, puertas, ventanas, arena, bloques, ¿qué dices tú? Cables, plástico. Ah, eso no lo contaban para el crecimiento del PIB. Por ejemplo, for example, nosotros mensualmente atendemos 7 millones de familias, por ejemplo, señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, es con usted, y con el ministro Ricardo Menéndez, y con el Banco Central. Nosotros le llevamos el mercado con los CLAP y la proteína animal a 7 millones de familias. En algunos casos tienen la suerte hasta más. Llegamos a 10 millones de CLAP mensuales y además llevamos el pescado, la proteína animal. para los medidores del PIB, eso no cuenta. ¿Cuántas toneladas de alimento se llevan directo de la misión alimentación al hogar venezolano anualmente? miles de toneladas, multiplique usted 10 millones de combos por 12. Ah, le estará dando 120 millones de combos, sin contar la proteína animal, el pollo, la carne, el pescado, y sin cortar las ferias del campo soberano que se llevan. Ah, eso no lo cuentan para el PIB. se trata del crecimiento de la economía real que produce bienes, servicios, productos, produce riqueza, pero produce empleo. Porque, por ejemplo, el establecimiento de esta nueva torre factor aquí ha creado un conjunto de empleos que se sostienen con su trabajo. El crecimiento de la economía real produce empleo y cada vez debe producir más empleo bien remunerado para recuperar más temprano que tarde el ingreso mínimo de la familia venezolana, el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras por la vía de la recuperación del producto real. Señora vicepresidente, denos una clase magistral, pues, de estas materias económicas. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, muy simbólico realmente estar en esta fábrica productora de café. un producto yo diría noble. Primero, por lo que ha sido la recuperación de su proceso de producción nacional, garantizar el mercado nacional. Pero esto se completa con la vocación exportadora que tiene este producto, digamos, es la dimensión ya perfecta de un producto. Garantizar la producción nacional, esto se ha dado también con políticas como la que usted recientemente aprobó de protección frente a los productos importados. El caso del café es un producto protegido por políticas arancelarias y fiscales frente a productos terminados importados, al mismo tiempo todos los incentivos a la producción nacional y que eso a su vez tenga una posibilidad de exportación. Por eso para mí es muy simbólico, es un producto noble, es lo que quisiéramos en todos los circuitos productivos de productos en Venezuela. Usted lo ha dicho, la recuperación de la producción nacional de la economía real, diversificada, hace apenas dos días entregamos a la Corte Penal Internacional el impacto tenebroso, perverso, salvaje que tuvo el bloqueo en nuestra economía. Pero aquí está el pueblo de Venezuela, tres, cuatro años más tarde, levantándose, resistiendo y ha sido principalmente a la vocación productiva y a la capacidad de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras de estar al frente del proceso productivo. Correcto. Bueno, para que ustedes vean, pues, sí se puede. Tenemos que trabajar con las dos manos. Es como un boxeador. Es muy difícil un boxeador que boxee con una mano atrás. ¿Verdad? Lo llenan de golpe por aquí, ¿no? Las dos manos en guardia arriba, permanente, con buena técnica para mover el jack, mover la derecha, la izquierda, gancho, upper, recto, para moverlo todo, pues, para moverse en el ring, para atacar, para defenderse, para sortear cualquier golpe que venga, ¿verdad? Con las dos manos. Siempre lo digo, trabajar con las dos manos. con una mano enfrentamos y denunciamos el bloqueo criminal, la tortura y la persecución del imperialismo norteamericano contra la economía y contra todos los venezolanos y venezolanas. Hasta que logremos que se levanten todas esas sanciones, que lo lograremos más temprano que tarde. Y con la otra mano, sin lloriqueo, a producir, a sembrar, a trabajar, a crecer es lo fundamental. Sin lloriqueo, no me gusta el lloriqueo. Para nada en la vida. Para nada en la vida. Uno no puede estar en un permanente ayayay. 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 No, 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 no. Eso es pavoso. Uno tiene que estar con la frente en alto, el cuerpo erguido, el pecho al frente, trabajando, sonriendo, creyendo en el futuro, creyendo en Venezuela, que es el único camino para lograr el desarrollo sustentable, el desarrollo verdadero. Vámonos entonces para San Francisco, Estado Zulia. Para que ustedes vean otro sector procesador de la industria agroalimentaria. Se trata de la planta procesadora de camarones Confremarca. allá en el sector El Bajo, Parroquia San Francisco, Municipio San Francisco, allá está el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, junto al director del Estado Zulia para el Ministerio de Pesca, Leonardo López, y el director general de la planta, de esta planta procesadora de camarones, César Labarca. Vamos a mostrarlo. Adelante, gobernador. Saludos, hermano presidente, saludos y bendiciones igualmente a la primera combatiente, la vicepresidenta y los ministros que lo acompañan. Sí, aquí estamos con los hermanos gerentes de esta planta procesadora y cultivadora del camarón del Estado Zulia, el hermano César Labarca y el hermano Reinaldo Zapata. Igualmente, nos acompaña la economista Leona Rojeda, representante del Banco Bicentenario en el Zulia. Bueno, presidente, como usted lo ha expresado, el Zulia cuenta hoy con un potencial en la producción del camarón. En el caso de esta empresa con Fremarca, solo ella tiene más de 250 piscinas, productora y cultivadora de este camarón. Camarón, como ustedes pueden ver, en esta magnitud de empresa, una empresa que ha sobrevivido al bloqueo, a las sanciones y que ahora, bueno, da un paso adelante en plena pandemia. Una empresa que cuenta con más de 400 trabajadores directos y más de mil empleos indirectos que se generan solo en esta empresa. Estamos hablando que todo el sector, hermano presidente, del camarón tiene la generación de 10 mil empleos entre empleos directos y empleos indirectos. Aquí estamos acompañando al sector del camarón. El 97% de las empresas del camarón están en el Zulia, hermano presidente. Usted ha expresado un Zulia que siempre se ha conocido por el petróleo, pero un Zulia como el país que también tiene un potencial ganadero, un potencial de la agricultura y en este caso, en esta diversificación de la economía, el camarón y el cangrejo azul. Estamos específicamente en la empresa con Fremarca, una empresa que tiene una capacidad productiva inmensa. Estamos hablando de 3 mil 500 toneladas al año de camarón y estamos hablando, hermano presidente, de que este es un sector que empieza apenas a crecer y ha sido en revolución, es importante resaltarlo. Ha sido en los últimos 15, 17 años que estas empresas del camarón y el cangrejo han logrado surgir en la diversificación de la economía. Ya no solamente es el petróleo del lago de Maracaibo, un lago bendito, hermano presidente, porque estas piscinas, estaba hablando con el hermano César, esta empresa solo tiene 250 piscinas, esta sola empresa, y esas aguas de esas piscinas vienen del lago de Maracaibo. Quiero dejar con usted, hermano presidente, al gerente de la empresa, César Labarca, pero no sin antes expresarle que al igual que estamos acá en el Zulia, bien pendiente de lo que está sucediendo en el sur del lago, allá está el general Castillo ya haciéndolo sobre vuelo, atendiendo a los hermanos que han estado golpeados por la lluvia y garantizándolo como usted así nos los indicó y nos los orientó, las coordinaciones con el ministro Ceballos, el ministro Tarete, el ministro Reverol, el ministro Leal Tellería, para garantizar a estos hermanos que van a tener la asistencia absoluta. Quiero dejar con usted, hermano presidente, al gerente de la planta, César Labarca. Muy buenas tardes, señor presidente, y agradecido por el base y el acercamiento que ha tenido el gobierno para con este sector. Exactamente como lo dice el gobernador, esta es una planta con una capacidad instalada de 200 toneladas día y con una potencial a poder explotar de 1.200 puestos de trabajo directos, llevándolos a empleos indirectos cerca de unos 2.000. Estamos, sí, sobre un peso de responsabilidad muy grande. Estamos llegando a mercados internacionales donde tenemos que competir contra países que son muy fuertes exportadores de camarones como es el Ecuador, pero estamos seguros, confiamos 100% en tener la capacidad, la calidad de llevar en alto el nombre de Venezuela. Hermano presidente, si me permite añadir, nosotros como usted lo orientado estamos enfocados en el plan de gobierno 2022-2024 en el tema económico con mucho corazón y estamos haciendo las reuniones como usted lo orientado con todos los sectores productivos. Esta semana estaremos reunidos con el sector del camarón y el cangrejo viendo su fortaleza pero también en sus debilidades. Usted expresó en la intervención de esa planta productora del café la gran posibilidad de nosotros poder conversar con estos sectores el tema del arancel, el tema tributario, pero también estamos convencidos en específicamente el sector del camarón y el cangrejo, presidente, que la competencia no está interna acá. Esto es un gran gremio, un gran equipo de hermanos y de hermanas que han crecido juntos. La competencia de este sector está afuera. Es un Estado productivo que compite con otro Estado. Por eso en el entender que juntos somos invencibles. Sector productivo, sector empresarial y Estado, invencible. Y así como usted lo ha orientado, estaremos acompañándole en cada uno de los espacios donde ellos se sientan débiles porque el Estado los va a apalancar para que sigan creciendo y hagamos del sur y de Venezuela, hermano presidente, uno de los países que más exporte camarón, que más exporte cangrejo y no solamente eso sino que sean de alta calidad. Estamos hablando que para este año, presidente, tenemos proyectado la exportación de 36.000 toneladas de camarón y para el año 2024 llegar a la meta de 100.000 toneladas de camarón puesto específicamente en dos espacios, en Europa y en China. Estamos venciendo, hermano presidente, con Dios por delante siempre, batallando para que Venezuela siempre esté adelante. Adelante, hermano presidente. Venezuela siempre hacia adelante. En todas las circunstancias que nos ha tocado vivir hemos tenido fe en nuestra patria, en sus trabajadores, en sus trabajadoras, en los consejos productivos de los trabajadores, en los CPT que hay que fortalecerlos, consolidarlos, atenderlos permanentemente. Tienen que reunirse, señora vicepresidencia, con los CPT una vez al mes. una vez al mes, los CPT, escucharlos, escuchar sus sugerencias, sus críticas, sus cuestionamientos, sus verdades, sus propuestas. Para avanzar, fíjense ustedes, en el sector camarón, vamos avanzando. Hay que construir la vocación exportadora de Venezuela. Una vocación que sea poderosa. Es ganar, ganar. Todo lo que sea exportación es ganar, ganar. porque es dinerito que entra al país fresco, a fortalecer las finanzas del país. Es dinerito que entra para el funcionamiento de las empresas, sean públicas, mixtas, privadas, platica, como dicen, que entra, para hacer las adecuaciones que hay que hacer, mejorar los salarios de los trabajadores, comprar la tecnología que hay que comprar, los repuestos. ¿Verdad? Es ganar, ganar, exportar. Ganar, ganar. Así que nosotros tenemos que construir, señora vicepresidenta, señor ministro de Agricultura, señor ministro de Pesca, todo el equipo económico, el ministro de Producción e Industria, Jorge Riaza, que ha asumido con mucha fuerza su trabajo allí, compañero Tarek al-Aizami, vicepresidente de Economía. Tenemos que trabajar todos los días, las 24 horas, de los 7 días de toda la semana, de los 365 días del año, tenemos que trabajar por diversificar la producción y por la vocación y la voluntad exportadora de la economía venezolana. Voluntad exportadora. Construir el caminito, construir el caminito para la exportación, para el crecimiento de la economía real. Empeñarnos en eso, en eso estamos empeñados, miren, yo les digo, no hay un día, no hay una hora de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada, que no estemos el equipo económico, el equipo de gobierno coordinando acciones para apoyar los 16 motores. para impulsar la economía, para mejorarla, haciendo muchas veces de tripa corazón, ahí ustedes no saben lo que hemos nosotros hecho, pasado, sufrido a lo largo de estos años. pero bueno, sigo diciendo, al final, al final, al final, al final, queda la satisfacción, porque no hay mal que por bien no venga. Venezuela se ha reencontrado hacia adentro con sus capacidades productivas y lo que vamos es para adelante en el crecimiento, en la producción, en el avance de las fuerzas productivas, en la liberación de las fuerzas productivas. Omar Prieto, bueno, pendiente de todo, pendiente de lo productivo, pendiente de la lluvia, cuenta con todo el apoyo, saludos al Zulia, nuestro amor al pueblo zuliano. Gracias, Omar, muchas gracias. Vámonos directo a Carigua, en vivo y directo. En Carigua ya está la planta de aceite y margarina coposa, aquí la llaman la planta de refinación y envasado de margarina, de aceite en la vía de Payara, Parroquia Carigua, municipio Páez, Estado portuguesa, el Estado granero del país, allá está la viceminista Cristal, Cristal Villegas, está con Francisco Rojas, gerente general de Coposa, Lucío Jiménez, vocero del Consejo Productivo de los Trabajadores, el CPT y vamos a ver cómo se produce el aceite con frijol de soya, semilla de girasol, crudo de soya, crudo de palma, adelante, Cristal. en Coposa, somos el Estado hasta la última gota. Presidente, los saludamos desde el consorcio de oleaginosas, Coposa, ubicado, como usted lo ha mencionado, en Acarigua, Estado Apure, Estado portuguesa. Quisimos mostrar el fortalecimiento de la producción de esta empresa, ya que posee un alto porcentaje de la capacidad total de procesamiento de grasas y aceites en el país, un alto porcentaje lo posee esta empresa. Solamente Coposa tiene la capacidad mensual de producir más de 21 mil toneladas mes de aceite. Mencionarle también, ministro, que en el, presidente, que en el caso de Coposa y en el marco de la ley antibloqueo, bajo el principio de cooperación del sector público y privado, se han diversificado los mecanismos de financiamiento que han permitido que nuestras empresas, nuestra agroindustria, tenga, haya un fortalecimiento de su capacidad productiva, se incrementen sus capacidades operativas, las capacidades operativas de nuestras empresas y incremento también de presencia de producto nacional en el mercado nacional. Esto obviamente redunda en las reivindicaciones de todos nuestros trabajadores y trabajadoras no solamente de este sector sino de todos los sectores. Para precisar un poco más detalles le doy la palabra al compañero Francisco Rojas quien es gerente general de la empresa Coposa. Muchas gracias viceministro. Buenas tardes señor presidente bienvenido en este pase a esta tierra llanera a Coposa empresa con 47 años de historia en el mercado y que está especializada como usted bien sabe en el procesamiento de aceites y grasas vegetales y además de eso posee la instalación de molienda y extracción de aceite más grande de toda de todo el país con 1200 toneladas de capacidad de procesamiento de grano oleaginoso. como indicaba la viceministro Villegas tenemos en el caso de nuestra línea de productos envasados tenemos los aceites envasados en presentaciones de un litro de 850 mililitros y próximamente en medio litro que van al mercado van a las bolsas CLAP solamente este mes estamos hablando de 720 mil litros que irían a las bolsas CLAP con los aliados regionales de acá que embolsan para los programas sociales en el caso del aceite institucional para restaurantes fritanga tenemos la presentación de 18 litros en soya mezcla y oleína de palma que es especial para la fritura en el caso de margarinas y grasas tenemos una capacidad total de 2500 toneladas de procesamiento 1500 de ellas en margarinas de mesa en nuestra marca Mirasol que podemos la hacemos en presentaciones de 454 gramos y 227 gramos y también tenemos la presentación institucional para panaderías para todo lo que es la industria de la panificación en 5 kilogramos de pan de lón margarina con sal y sin sal dependiendo de la aplicación además de eso tenemos las mantecas las mantecas se utilizan también en la industria de la panificación en la industria galletera y en este momento estamos suministrando nuestros productos no solamente al mercado de consumo masivo sino además a toda la línea de panificación y compañías galleteras y compañías en el caso de aceites a granel procesadores de mayonesa frituras de snacks básicamente con aceite de palma o oleína de palma de más extra decir el ministro Wilman Castro conoce muy bien esta planta estuvo acá en la inauguración de la modernización de la planta de girasol tenemos una capacidad instalada de molienda que tenemos que buscar la articulación entre los productores primarios la agroindustria y refinación para volver a reactivar solamente en la política de sustitución de importaciones con 1200 toneladas de capacidad solamente coposa sin considerar otras compañías que también están en la región podemos estar soportando alrededor de 240 mil hectáreas de siembra ahora los dejo con el vocero de los CBT el compañero Lucio Liménez gracias ingeniero un saludo presidente desde acá desde el corazón de Venezuela el estado portuguesa municipio PAE acá en Acarigua estamos en coposa los consejos productivos de trabajadores encargados de la supervisión la este los reportes diarios los recorridos hacemos todo para que la maquinaria se mantenga activa y podamos alcanzar las producciones de metas programadas y llevar estos rubros de primera necesidad al comercio y también a los programas sociales como las bolsas CLAC nosotros tenemos este aceite muy importante para la bolsa CLAC que manifiesta un gran bienestar para toda la familia de nuestra amada Venezuela nosotros los consejos productivos de trabajadores acá en esta empresa hay 562 trabajadores capaces de garantizar la suma la mayor suma de producción posible para alcanzar la mayor progresividad en nuestro país cabe destacar presidente que a mayor a mayor producción mayor suma de bienestar es para todos y voy a terminar con este lema presidente mi Venezuela amada rumbo a ser potencia viva la clase trabajadora le doy el pase a la viceministra cristal villegas gracias gracias lucio presidente no sé si hasta este momento quisiera darle darnos algunas algunas palabras sobre lo que le hemos expuesto hasta el momento adelante presidente correcto fíjense ustedes hay buenas noticias para ustedes en coposa me está dando muy buenas noticias la vicepresidenta y ministra de finanzas del si rodríguez el ministro de alimentación que él personalmente está involucrado mayor general miliciano lealtellería muy buenas noticias porque se ha aprobado los recursos para la expansión de la producción de coposa y vamos a crecer por lo menos un 60% en la producción para satisfacer los CLAP y satisfacer el mercado nacional se han probado con la ley antibloqueo no digo más ya el dinerito está listo la platica está lista la que estaban esperando se aprobó lo que viene es trabajo trabajo y más trabajo muchachos y muchachas con la clase obrera con los CPT con los profesionales con los gerentes adelante Carigua gracias gracias presidente gracias por esas buenísimas noticias para esta empresa para el sector de grasas y aceite es importante presidente mencionarle que esta empresa es una de las que mayor cantidad de litros de aceite aporta de la producción nacional a los combos CLAP y esperamos que estas medidas y esas buenas noticias nos ayuden a incrementar la presencia de este rubro de producción nacional en los combos CLAP también mencionarle presidente que este es uno de los rubros que han sido convocados para las mesas técnicas del consejo superior de economía productiva y de allí y bueno estoy segura que estas buenas noticias surgen de ese trabajo en conjunto no me queda otra cosa señor presidente sino decirle que desde portuguesa con los trabajadores del sector grasas y aceites orgullosos de nuestra gente y de nuestra tierra le decimos que producir es vencer y nosotros estamos venciendo adelante presidente que imágenes tan buenas vale crecer trabajar producir articular creer en lo que se hace amar nuestra patria amar a Venezuela amar amar y amar a Venezuela amor en acción el amor verdadero es el amor que se demuestra en acción en la práctica en la construcción obras son amores dice la biblia verdad bueno ahí está trabajar articular fortalecer los clap los clap son un milagro los clap siempre digo en lo cuantitativo y en lo cualitativo leal tellería me gustaría que leal tellería nos hiciera una orientación un balance de la marcha de los clap ya en el mes número 8 agosto muy importante siempre digo la artillería en lo cuantitativo tenemos que llegar a los 12 millones de clap para que lleguen dos veces mensual al hogar es la gran meta y no nos despegamos nos despegamos de esa meta y en lo cualitativo cada vez mejores productos y más productos y complementar la bolsa clap la caja clap con el plan de proteína animal todo esto es un milagro es la mano visible del estado cristiano bolivariano y revolucionario de Venezuela es la mano de cristo llegando al hogar de nuestro señor jesucristo llegando al hogar ideando la estabilidad económica al hogar para el crecimiento dame un punto de apoyo dice no el dicho como dice el dicho la artillería adelante dame un punto de apoyo y conquistaré el mundo ajá conquistemos el mundo lealtillería dale un resumen a nuestro pueblo un buen balance bueno saludo a todo el pueblo de Venezuela bueno básicamente mi comandante en jefe el sistema clap nuestro sistema popular de distribución de alimentos yo considero bueno que es único en el mundo es muy emblemático es un sistema que se soporta sobre la organización popular y ha logrado bueno yo también lo califico como milagro distribuir mensualmente mi comandante en jefe venciendo y superando todas las adversidades de esta guerra criminal más de 8 millones de combos clac todos los meses llegando a la puerta de la casa con un sistema de seguimiento y control que ha ido permitiendo cada día ser mucho más eficiente pero algo importante mi comandante en jefe todo de la producción nacional como usted ya había ordenado todos nuestros combos clac hoy en día están siendo bueno todos los productos que llevan tienen que estar articulados con la agroindustria con los productores primarios con todo el sector todas las fuerzas productivas motivados pues a bueno a los embates del bloqueo pero bueno aquí hay una fuerza productiva que ha sido capaz mi comandante en jefe de producir todos los clac que necesitamos ahora bien que necesitamos ahora bueno estamos trabajando ya usted nos ha dado la orden eso para nosotros es un desafío pero es algo que se puede primero mejorar la calidad de estos productos y para ello hemos hecho sendas reuniones con todos nuestros proveedores con la agroindustria con todo el sistema que participa en la conformación de ese combo clac que lleva ese valor espiritual y ayudar a nuestra familia hasta la puerta de su casa para velar todos y cada uno en la cadena de distribución por la calidad de los productos pero también mi comandante jefe alcanzar y seguir incrementando el combo clac es decir incorporarle otros productos y ya pronto mi comandante jefe luego de la orden el miércoles pasado hemos diseñado una estrategia conjunta con la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el ministro Castro Sotelo bueno con todos los compañeros ministros pero también con todos los sectores productivos y con el pueblo para que nosotros a partir de septiembre vamos a empezar a ver otros productos adicionales que bueno que son importantes para la dieta y la comida de nuestra familia así que bueno mi comandante jefe el reto es fortalecer cada día más los clac hacer este sistema de distribución lo que ya es el sistema de distribución de alimentos más formidable del mundo porque es único en el planeta tierra mi comandante jefe no hay algo que se requerezca esto así que bueno no nos queda otra mi comandante jefe sino que seguir avanzando fortaleciendo los clac y seguir protegiendo a nuestra familia a través de la misión alimentación cómplase un aplauso pues a los clac 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 a los comités locales de abastecimiento de producción a sus lideresas a sus líderes a todos sus vecinos vecinas nuestro saludo perseverar trabajar creer solidaridad unión y seguir construyendo el sistema clac comités locales de abastecimiento y producción está pendiente la P de los clac la producción avanzando paso a paso pero no se olviden de la P de la P de producción comités locales de abastecimiento y producción los clac los clac los clac clac fortalecerlos fíjense ustedes los instrumentos que fueron surgiendo al calor de la batalla por un lado los clac que fueron creciendo recuerdo cuando arrancamos 40 mil clac 60 mil 100 mil llegamos un millón un millón doscientos un millón seiscientos dos millones tres millones cuatro millones seis millones y ahora vamos hasta siete millones de hogares llegamos a veces y siempre insisto los cuantitativos clac dos veces al mes es la meta anoten la meta en su cerebro y en su corazón si se puede si pudimos crecer de cien mil clac a seis millones que es esto de crecer a doce millones de clac o sea dos mercados completos por mes al hogar que belleza suena bello verdad y por qué suena bello por qué dímelo pues por qué suena bello porque es bello asilita por qué suena bello por qué porque es bello llegar al hogar con el mercado completo y si se puede con producción nacional esa derecha fascista en el año dos mil dieciocho diecinueve empezaron a pedir sanciones contra los clac tengo el nombre de la lista aquí y tenemos las declaraciones de todos ellos pidiendo sanciones contra los clac y vino el gobierno supremacista extremista de donald trump y empezó a perseguir a los clac nosotros traíamos del exterior siete millones de clac seis millones de clac nos tirotearon tiroteado persiguieron a todas las empresas que en el mundo nos vendían alimentos no pudimos traer ni un solo clac y que dije yo vamos a producir el cien por ciento de los clac en venezuela y ya estamos produciendo más del noventa por ciento de los clac con producto de la tierra venezolana made in venezuela esa es la realidad vamos para el cien por ciento en lo cuantitativo a los clac crecer crecer a dos mercados por mes y en lo cualitativo más productos y mejores productos la leche el café la mortadela además de todo lo demás si se puede verdad si se puede venezuela bueno vámonos para adelante pues trabajo jornada hoy miércoles 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 tenemos por ahí pendiente echarle un repaso a la lluvia está pendiente un pase me dice que jason guzmán tiene un reporte de lo que está sucediendo en mérida estamos pendientes para conectarnos con jason guzmán ya llegaron el equipo de ministros de obras públicas de vivienda protección civil a los lugares de mayor desastre lo que sucedió en Tobar ayer fue tremendo hay que sacar las imágenes completo tremendo pues se le vino la montaña por encima y el río se le creció por abajo estamos dándole 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 con las máquinas para abrir camino ya llegamos a la planta eléctrica con los equipos de Corpoelep eso quedó tapiado con barro con piedra y entonces en toda esa zona no han podido reconectar la luz están en este momento bueno removiendo todo ese barro toda esa tierra todas esas piedras para hacer una recuperación completa de la subestación eléctrica y reconectar y como se desconecta la luz entonces no hay agua es la prioridad tenemos el agua cerca del sitio pero son a pie son cinco horas para llegar sobre el barro caminando sobre el barro para llegar a Tobar mi saludo a todo el pueblo de Tobar no están solos estamos con ustedes Venezuela entera está con Mérida está con Tobar Venezuela está con Mérida todo nuestro respaldo todo el apoyo cuando tengan la conexión me avisan vámonos directo a Monagas sector Tácata allá en el municipio Sedeño vamos a ver el centro genético de ganadería Atos y Marrón Venezuela quien lo diría exportadora de ganado vacuno al exterior mira fíjate tú no viste esa entrevista Castro Sotelo hace dos tres días un muchacho no recuerdo el apellido nombre lo entrevistaron en un programa de la tarde que hay en venezolana de televisión muchacho de una ONG ciudadanía activa creo que es el nombre entonces él hacía unas críticas y decía que en vez de estar exportando el ganado vacuno así exportáramos ya la carne en canalete es una de las críticas que me acuerdo que él hacía no sé que han evaluado ustedes pero antes de que me diga que han evaluado ustedes vamos a el pase directo al centro genético de ganadería Atos y Marrón en el estado Monagas adelante saludos presidente reciba un abrazo cariñoso de parte de este pueblo oriental del estado Monagas nos encontramos el día de hoy en el ato Cimarron de la agropecuaria La Costanera en el municipio sedeño del estado Monagas entregando la séptima certificación de finca libre de brucelosis es importante presidente indicar que al día de hoy estamos completando a nivel nacional 117 certificaciones de predios libres de esta enfermedad estamos completando 61.500 hectáreas libres declaradas libres de brucelosis acá el ato Cibarrón es un ato dedicado como centro genético para la producción de ganado Cénepol el ganado Cénepol es un ganado originario de las islas vírgenes del Caribe es un ganado que procede del cruce de un bovino africano Bostaurus denominado Nagana y un bovino inglés que es Red Pull estos bovinos generaron entonces esta raza que tiene como característica principal su rusticidad su adaptación al trópico son más de 70 años de adaptación que tiene esta raza en los diferentes condiciones tropicales se dice incluso que es un ganado criollo latinoamericano es un criollo nuestro americano presidente le voy a dar el pase en este momento al representante productor agropecuario Manuel Vega quien va a describir en mayor detalle el trabajo que realizan ellos aquí en esta unidad de producción Manuel gracias saludos cordiales señor presidente de parte de todo el equipo de agropecuaria la costanera municipio sedeño del estado monagas actualmente contamos con en nuestro haber con una cantidad de animales de 720 configurados entre la raza cénipul y la raza brama para que tenemos esto señor presidente para aprovechar los cruces entre ambas razas y alimentar nuestro rebaño comercial que actualmente se encuentra en 3.750 animales aproximadamente agropecuaria la costanera cuenta actualmente con una superficie de 3.750 hectáreas las cuales están estructuradas principalmente en especies de pasto braquiaria humidícola braquiaria brisanta y braquiaria de cumbe que es donde se sustenta el potencial productivo de nuestro de nuestro rebaño agropecuaria la costanera como centro de recría tiene en su haber aproximadamente 50.000 dosis de semen semen sexado y semen no sexado que está a la venta a todos aquellos productores que quieran participar o que quieran incursionar en la mejora genética de su rebaño agropecuaria la costanera actualmente se encuentra a su vez pese a todas las dificultades implementando un proyecto para la ceba de toros con el objetivo de alcanzar 2.400 toros al año alimentados principalmente con silos de maíz muchas gracias señor presidente saludo presidente bueno conjuntamente con nuestro estado mayor agroproductivo con estos hombres y mujeres avanzadores y avanzadoras hemos logrado desarrollar en el ciclo de invierno aproximadamente 16.000 hectáreas de maíz amarillo además de ello hemos logrado la siembra en este ciclo de aproximadamente 8.000 hectáreas de soya y también estamos desarrollando lo que es el plan de siembra de arroz en los municipios del sur de Monaga en este sentido quiero decirle ciudadano presidente de la república que en Monaga nos encontramos rodilla en tierra y presto para iniciar las tareas que usted nos asigne en el nuevo ciclo de siembra del norte verano con la siembra de leguminosa y desarrollar potencialmente la fuerza agroproductiva en nuestro estado de Monaga viviremos y venceremos viviremos y venceremos producir producir es vencer producir es vencer y nosotros venceremos venceremos déjame acomodar esto aquí esto se puso a echar broma aquí vamos a ver a mantenernos bien comunicados correcto corregido bueno imágenes hermosas esos animales vale que dice Castro Sotel lo quedó en el aire una pregunta si es correcto presidente hay la inquietud de los productores y los exportadores por el hecho que se está exportando solamente el ganado en pie cabe destacar en primer lugar que nosotros teníamos 120 años sin exportar un animal de manera formal en segundo lugar se logró la armonización de los protocolos fitosanitarios con países del mundo árabe que por su religión requieren unas características muy particulares en los mataderos y en función de eso ya se hizo la coordinación la articulación con una autoridad religiosa que está en el continente que viene a certificar alrededor de 12 mataderos en el país en las técnicas de matanza que ellos demandan para el consumo de carne tanto bovina como ovina y caprina en la próxima semana debe estar llegando esta autoridad religiosa de esta de Sudamérica que es el responsable para esa certificación y ya tenemos la propuesta de 5 empresas como le mostraba hace rato que tienen ya pedidos para carne despotada que es lo ideal pues que quisiéramos hacer y eso esa carne que estamos ahorita tramitando iría para algunos países del Caribe y para Asia donde estas restricciones de tipo religioso no están establecidas bueno ahí está la respuesta a la crítica que hacía este muchacho no recuerdo el nombre un muchacho moreno joven con una barba así mal afeitada inteligente muy inteligente entrevistado en este programa de las tardes ¿cómo que se llama el programa de las tardes? un programa de las tardes que hay en venezolana de televisión no, no, no otro temprano como a las 3 es más o menos que lo paso 2, 3 de la tarde un muchacho muy inteligente muy bien informado además muy conocedor un poco neoliberal para mis gustos pero lo respeto hizo crítica hay que estar pendiente usted tiene que tener equipo señora vicepresidenta señor Conocero Mayor señor ministro usted tiene que tener equipo escuchando la crítica que hay en los medios en las redes en las calles hay que escuchar la voz de la gente la voz del pueblo hay que escuchar los cuestionamientos las críticas las denuncias yo diría casi que el 90% de las denuncias que me llegan o que escucho son ciertas hay que combatir la indolencia la dejadez la burocracia y hay que poner el ojo y el oído atento a la verdad a la realidad con los pies sobre la tierra con los pies sobre la tierra para rectificar todo lo que está mal para aprender lo que hay que aprender y para hacer las cosas mejor tenemos que hacer las cosas mejor desde el gobierno desde los ministerios desde la revolución hay que hacer las cosas nuevas cambiar todo lo que tenga que ser cambiada y hacer las cosas mejor compañeros y compañeras se los pido desde mi alma contestada la crítica muy buena respuesta del conuquero mayor tenemos que retomar el concepto que yo he insistido de conuco quiero verlo todos los días en cada programa que hagamos conuco pequeño conuco familiar conuco comunitario conuco extendido el conuco es nuestro concepto de sustentabilidad de la tierra bueno miércoles de economía pero no podemos despedir el miércoles de economía sin saber cómo sigue Mérida me han mandado un reportaje el ministro de obras públicas que está en Mérida con todo su equipo de trabajo el ministro Ildemaro Villarruel de vivienda cumpliendo las órdenes que ayer les di y el protector del estado Mérida Jason Guzmán fíjense ustedes con esto fíjense ustedes voy a hacer un comentario me permiten pido permiso para hacer este comentario nosotros estamos en diálogo con la oposición con las oposiciones ustedes lo saben ¿verdad? tenemos una mesa de diálogo en Venezuela tenemos otra mesa de diálogo en México tenemos una mesa de diálogo secreta tenemos como cuatro mesas una en México una en Venezuela varias mesas secretas y estamos hablando con todas las oposiciones ellos nos pidieron es testigo el compañero Jorge Rodríguez que no sé si me está escuchando porque tiene mucho trabajo testiga la vicepresidenta testigo el gobernador Héctor Rodríguez nos pidieron como garantía política después de las elecciones el 21 de noviembre que el gobierno bolivariano eliminara los protectorados y yo dije bueno vamos a llegar al acuerdo muy bien llegamos a un acuerdo de eliminar los protectorados porque ellos dicen que el protectorado en los estados que gana la oposición interfiere en la obra del gobernador etcétera etcétera todo un bla 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 todo un cuento tienen ellos que fuera de los estados si no tuvieran protectorado es donde yo me pregunto yo ya me comprometí a eso pero ayer me quedé pensativo y después nos fuimos para la casa Sil y yo íbamos hablando del tema y yo le decía esta reflexión que sería del estado Mérida si no tuviera el protectorado de Jason Guzmán estuvieran abandonados porque el gobernador de la oposición extremista que ganó en Mérida y es gobernador oficial en Mérida no hace nada por la gente nada nada no mueve un dedo no mueve un dedo nada no hace nada no da ni una declaración ni siquiera se va a tratar de ayudar a los pueblos que están siendo afectados por la lluvia es donde yo pregunto pregunto ha sido o no ha sido una necesidad tener protectorado para proteger al pueblo le pregunto al pueblo ah dejo en el aire la reflexión la reflexión para nuestro pueblo lo dejo en el aire y vamos a hacer este pase para que ustedes se actualicen en la situación del estado Mérida aquí tengo un decreto que voy a anunciar que voy a firmar un punto de cuenta pero vamos a hacer este pase al estado Mérida para recibir este reporte completo de el ministro de obras públicas Raúl Paredes el ministro de vivienda el de Maro Villaruel y del protector del estado Mérida Jason Guzmán adelante Mérida bueno aquí ha estado mi comandante presidente Nicolás Maduro cumpliendo su instrucción dada en la tarde noche de ayer con todo un equipo multidisciplinario con el protector del estado Mérida con la fuerza viva con la unión cívico militar con el jefe de la red y jefe de la SODI con el ministro de vivienda con el poder popular desplegados con todas las maquinarias equipos aquí en el municipio Pinto Salinas para continuar con los trabajos de rehabilitación refacción mejoramiento de vías de la infraestructura y sobre todo lo más importante la atención a nuestro pueblo que mejor que nuestro hermano camarada Jackson pueda pues dar testimonio de todo este despliegue de esta fuerza de tarea que bueno va de la mano con el pueblo a atender sus necesidades y atender esta situación sobrevenida bueno acá en el estado merida gracias ministro gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro hoy en nombre de nuestro pueblo merideño queremos agradecer el importante despliegue que se ha venido realizando en perfecta unión cívico militar policial de prevención que ha activado a todo el órgano de defensa integral ha integrado a todas las comisiones de atención y prevención para nuestro pueblo gracias al presidente Nicolás Maduro hoy han llegado ya parte de la maquinaria que se está desplegando para terminar de acompañar lo que ha venido haciendo Barrio Nuevo Barrio Tricolor Obras Públicas Ministerio de Transporte para activar todo el paso en la troncal 007 donde nuestro pueblo ha sido afectado por la emergencia de las lluvias quiero agradecer también la presencia de todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas de la SODI y de la REDI que ha estado activo en pleno comando de todas las operaciones de rehabilitación de vía de atención a nuestro pueblo y ahora activando el motor social se han incorporado los compañeros de Somos Venezuela se ha incorporado el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda para atender a nuestro pueblo y quiero de una vez invitar y dar el pase a nuestro hermano el Ministro Villarruel Ministro del Poder Popular para la Vivienda para que nos hable sobre la importancia de esta activación de una operación ordenada por el presidente Nicolás Maduro para atender a las víctimas de este flagelo de la lluvia como lo tuvimos en estos últimos días bien gracias compañero Jason siguiendo las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro todos articulados gobierno nacional gobierno local poder popular se encuentra activado acá en el estado Mérida en este municipio Pinto Salina efectuando bueno las diferentes fases de atención primero para evitar la pérdida de vidas que se hizo de manera eficaz y oportuna luego para mitigar los daños y rehabilitar las condiciones de vida y en esta tercera fase ya estamos los organismos de atención de la vicepresidencia del socialismo territorial y social de nuestro vicepresidente Melvin Maldonado actuando con Somos Venezuela y la gran misión Vivienda Venezuela para atender en tres niveles de atención de acuerdo a la afectación primero si no están en zona de riesgo se evalúa si son afectaciones leves para lo cual se le entregan materiales para la rehabilitación si tiene alguna afectación grave se procede a atacar con operaciones constructivas estas viviendas para recuperar su habitabilidad si fueron destruidas vamos a traer kit de vivienda que tenemos en la gran misión Vivienda Venezuela próximamente para que se inicie la construcción y aquellas familias que requieran ser movilizadas por ser riesgo el sitio donde tienen su vivienda están siendo llevadas a refugios solidarios y refugios que estamos habilitando en coordinación con protección civil y el protectorado del compañero Jason Guzmán para estar preparados para las próximas afectaciones que pudieran ocurrir siempre actuando adelante de las necesidades se han estimado 800 viviendas afectadas 60 viviendas en destrucción total que ya están siendo evaluadas las familias para ir a través de esta metodología atendiendo a todo nuestro pueblo de acá como usted lo ordenó mi comandante presidente no nos vamos a retirar hasta que cada familia tenga una vivienda digna y recupere la habitabilidad de sus viviendas gracias compañero Jason así es yo quisiera también en el reporte de lo que ha sido este despliegue cívico militar a nuestro mayor general el compañero Moreno Martínez quien ha estado dirigiendo junto con el comandante de la ZODI el general Juan Zulbarán todas las operaciones cívico militares de atención y protección a nuestro pueblo Chávez vive mi comandante en jefe aquí nos encontramos en el estado Mérida cumpliendo sus instrucciones ordenadas desde el día de ayer el despliegue total de la Red y los Andes aquí en el estado Mérida en perfecta unión cívico militar mi comandante aquí desplegamos viene en camino ya la brigada de ingenieros que se encuentra en el estado Táchira apoyar a nuestro pueblo apoyar a todas las familias afectadas personas que se encuentren y articulando con los órganos nacionales los órganos regionales aquí en este estado de igual manera bueno el apoyo de la parte logística empleando material hombre y equipo de la fuerza armada nacional bolivariana para nuestro pueblo de igual forma con nosotros se encuentra el viceministro Eduardo Hurtado de gestión de riesgo en nombre de todo el equipo del ministerio de interior justicia y paz gracias al almirante jefe Remigio Ceballos quien ha comenzado a instruir atenciones ya ha dado la orden de atender con algunas ayudas con la activación de todo el equipo de protección civil que quisiera que también el capitán Eduardo Hurtado nos dé parte de esta situación en el estado de Mérida gracias protector Chávez vive mi comandante efectivamente todo el sistema nacional de gestión de riesgo en este caso el del estado en el estado Mérida desplegado para la atención por la emergencia suscitada con las últimas lluvias acaecidas en el territorio nos encontramos desplegados con nuestra protección civil bomberos y el poder popular organizado cumpliendo lo ordenado por usted y lo previsto en el plan de lluvia también se ha activado por orden del ministro almirante jefe Remisio Ceballos la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar hemos entregado aquí en Mérida ya 40 toneladas de ayuda humanitaria y la activación con efectivos especializados en atención inmediata de las emergencias continuamos en el territorio atentos y en todo el territorio nacional por la temporada lluviosa cualquier emergencia que pueda estar afectando la seguridad ciudadana y la paz de nuestra población gracias viceministro y de igual forma queremos agradecer todo el apoyo que ha comenzado a llegar están llegando los materiales de las Bricop hachas palas picos motosierras ha estado llegando una gran cantidad de ayuda técnica y de apoyo humano para atender a nuestro pueblo gracias presidente cuando usted dice todo el apoyo es todo el apoyo a nuestro pueblo y usted lo está demostrando con este importante despliegue vamos a seguir trabajando junto con el equipo Somos Venezuela para hacer el levantamiento de todo el mar para cartográfico de la zona y atender a nuestro pueblo desde el estado Mérida en medio de las fuertes lluvias de las dificultades aquí estamos en combate y sépalo que nosotros vamos a salir victoriosos y Mérida saldrá resplandeciente muchas gracias comandante presidente adelante desde aquí todo nuestro apoyo y cuando decimos todo nuestro apoyo es todo nuestro apoyo todo el apoyo para Mérida y para todos los estados aquí voy a firmar me dicen que tenemos conectado por el teléfono al protector del estado Mérida Jason Guzmán antes quiero firmar el decreto de emergencia por 90 días con motivo de las lluvias excedentes que han creado estos desastres naturales en Apure Bolívar Yaracuy El Zulia Mérida así que con este decreto que estoy firmando doy luz verde para todas las operaciones logísticas y financieras en el apoyo a estos estados firmo el decreto de emergencia por 90 días para facilitar todos los pasos logísticos y financieros señora ministra de finanzas firmado publíquese ejecútese y cúmplase el decreto de emergencia por 90 días vamos a escuchar a Jason Jason actualizanos ya es de noche 7 y 10 de la noche hace 24 horas tuvimos el contacto en vivo bueno que ha pasado cuéntame las novedades que más necesita Mérida de apoyo adelante muy buenas noches saludos presidente desde el municipio Tobar la primera buena y gran noticia que estamos desde la subestación eléctrica todavía con el equipo de Corpoelect haciendo los trabajos de recuperación pero fíjense una de las primeras noticias positivas que estamos hablando por la señal de móvilnet que logramos reactivar y levantar la señal para el valle del Mocotíes y ya las familias comienzan a reportarse con sus amigos con sus allegados para empezar a decir que todos están bien la señal las comunicaciones se han comenzado a recuperar esa es la primera buena noticia comandante presidente agradeciendo por supuesto a lo que ustedes vieron ya en el pase donde nuestros ministros el ministro Paredes el ministro Villaruele el viceministro Hurtado nuestro comandante de la red el mayor general Moreno están ya en el territorio con nosotros y hoy se ha desplegado toda una fuerza de trabajo ha llegado la maquinaria que usted envió que envió a través de los distintos ministerios quiero agradecerle porque ya esa maquinaria ha permitido en la recuperación de los 70 kilómetros de vialidad ya hemos llegado hasta la entrada del municipio Tobar con toda esa maquinaria en disposición de trabajo en recuperación del paso y lo que ha permitido por ejemplo que hoy ya hasta el sector El Peñón han entrado las cisternas de agua potable para nuestro pueblo eso son noticias positivas todavía nos falta por llegar hasta el sector El Corozo para llevar agua potable en cisternas sin embargo ya comenzó a llegar parte de la ayuda que envió el Ministerio de Interior Justicia y Paz para llevarle a nuestro pueblo agua potable se han distribuido desde ayer mismo que usted dio la orden presidente 25 toneladas de alimentos en los distintos municipios del estado Mérida que han sido afectados por la lluvia estamos hablando de los municipios Sucre Antonio Pinto Salinas y Tobar de igual forma estamos en estos momentos ya con con todo el equipo en la instalación del estado mayor de emergencia haciendo la evaluación de las acciones que debemos tomar para el día de mañana y las horas de la noche para tener restituido el paso completo desde estanques hasta la entrada de Tobar y poder dedicarnos con toda nuestra fuerza a los sectores del Corozo al sector Pueblo Escondido y a otros sectores donde todavía no ha llegado maquinaria hasta esta hora y por otro lado si tenemos responsablemente que informarle al presidente que hemos tenido ayer cuando le pasé le pasamos el informe teníamos un reporte de 15 personas fallecidas ese número creció durante el día de hoy ha llegado a un número de 20 personas fallecidas hoy nos reportaron personas fallecidas en el sector Quirorá en el municipio Sucre ahí habían dos personas en el reporte de ayer subió a cuatro hoy en las labores de búsqueda y de rescate que hicieron los compañeros de protección civil y cuerpo de bomberos encontraron también otra persona hasta ahora ese es el reporte en los saldos de que lamentar a quien nosotros podemos decir ya el equipo de protección civil y del CICPC ha entregado los cuerpos de estas personas a sus familiares ya han sido plenamente identificados y yo quiero desmentir las especulaciones señor presidente que han estado haciendo algunos voceros de oposición y algunos voceros que han querido hacer de esto una catástrofe sin duda alguna ha sido un desastre natural pero hasta ahora nosotros con toda responsabilidad podemos decir que entre los tres municipios con mayor afectación solamente hemos tenido el reporte de 20 personas fallecidas ya plenamente identificadas los daños materiales sí son muy muy considerables y agradezco a usted presidente a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez por sus acciones inmediatas que nos han permitido agilizar todos los trabajos operacionales para que nuestro estado Mérida vuelva a la calma y a la normalidad entre las noticias positivas el día de hoy hemos tenido un clima favorable que permitió que la maquinaria avanzara considerablemente y esos son elementos positivos a resaltar durante el día de mañana seguirá llegando la ayuda que usted ha enviado a través del ministerio de energía y petróleo a través de PDVSA a través del ministerio de agricultura y tierras con el ministro Castro Sotel con el ministro Tarek Elayzami con todo el personal todos nuestros equipos que han dispuesto su voluntad para atender a nuestro pueblo presidente desde aquí en nombre de todo el pueblo de Tobar del valle del Mocotí del estado de la media queremos nuevamente ratificarle nuestro agradecimiento y como siempre decimos en los andes Dios le pague por tanto amor y cariño a nuestro pueblo comandante presidente un saludo para toda la gente que está ahí contigo en la subestación eléctrica ya bueno desenterrando la subestación Jason te doy un consejo olvídate de esa derecha oposicionista ellos son la nulidad ellos son lo negativo ellos son lo peor que tiene Venezuela que ellos digan esto que ellos digan aquello que se vayan a comer melaza melaza con picante opositores partidos de derecha que lo que hacen es enturbiarlo todo ni lavan ni prestan la batea concéntrate en el trabajo Jason no olvídate de ellos déjamelos a mí déjamelos a mí tú concéntrate en recuperar y limpiar todas las carreteras reconstruir todas las plazas garantizarle vivienda a todos los que hayan perdido su vivienda reconstruirle la vivienda a todo el que se le puede reconstruir garantizar el apoyo para las familias de los que han perdido algún ser querido todo el apoyo integral con el carnet de la patria con los bonos con el apoyo todo el apoyo social concéntrate Jason en ayudar al pueblo porque tú eres el protector del pueblo de Mérida concéntrate en tu trabajo con todo el apoyo y la unión cívico militar policial y déjame a esa basura me la dejas a mí esa le damos nosotros desde aquí déjamela a mí tú concéntrate a trabajar por el pueblo de verdad lo que ocurrió ayer en Mérida y en otras partes del país pero particularmente Tobar fue un desastre natural y a tiempo actuamos nos movimos y bueno ahí vamos 60 kilómetros de carretera quedaron tapiados no había paso para allá a las 4 de la tarde me dijeron que se echaban 5 horas a pie para pasar por encima del barro y llegar hasta Tobar ya están llegando al pueblo de Tobar hay que limpiar todo reconstruir todo y poner todo como debe ser y estar pendiente de la lluvia ya entró la ¿cómo es que llaman? ya ya entró la onda tropical número 38 39 perdón 39 está entrando por oriente de 75 ondas tropicales tenemos que estar pendientes ya las órdenes que di ayer de trabajar en el tema del cambio climático a nivel territorial ya se están ejecutando y tenemos que seguir organizando reorganizando el territorio reorganizando la distribución de las viviendas de los urbanismos si no fuera porque se ha hecho en la gran misión vivienda venezuela y cuánta gente ya vive en su vivienda seguro que sería de venezuela con este cambio climático y estas lluvias torrenciales que han estado 65% por encima de lo normal que sería del país pero tenemos que avanzar lo que pasó en Tobares fue increíble se saturó la tierra de la montaña y llovió y se vino en un deslave parecido al que vivimos en la guaira en el año 99 parecido casi igual ustedes ven las imágenes como están cubiertos de peñascos piedras gigantes barro se trajo todos los árboles y como eso cubrió completo todo el pasaje de las comunidades tapó casas completas tapió plazas casas urbanizaciones impresionantes pues se vino la montaña y por la parte de abajo pasa el río Mocotíes y el río Mocotíes se creció y se desbordó entonces le cayó por encima y por abajo a Tobar y a los pueblos circunvecinos por eso actuamos rápido a tiempo y ya los equipos allá en el sitio trabajando por eso Jason a los bandidos de la derecha extremista a los pagos a los parásitos de la gobernación de Mérida me los dejas a mí tú concéntrate en trabajar por el pueblo que Dios te pague Jason a ti y a todo tu equipo y que Dios le dé sus bendiciones al pueblo de Mérida y a los pueblos de Venezuela bueno me despido pues buena jornada de trabajo buena jornada económica buena jornada para seguir empujando la idea aquí en la mente de todos los venezolanos y las venezolanas y en el corazón el sentimiento profundo de amor por lo nuestro de amor por Venezuela trabajo trabajo y más trabajo constancia constancia y más constancia para tener patria patria venezolana buenas noches a toda Venezuela hasta la victoria siempre venceremos buenas noches gracias